Bien amigas y amigos, estamos de regreso a nuestra segunda parte del día de hoy, 18 miércoles cuando son las 3.50 y bueno, les damos los teléfonos de cabina para las personas que nos quieran hacer favor de llegar sus inquietudes, sus impresiones o también algún tema que quieran que pongamos aquí con muchísimo gusto, 3122-4200, 3122-4266 o también por las redes sociales autoestereo arroba zona 3, facebook zona 3 noticias, facebook autoestereo y los twitter lo que viene a ser arroba autoestereo 915 y mi twitter personal arroba rojosasport Bien, estábamos comentándoles así rápidamente en el primer bloque para las personas que nos sintonizan ahorita pues aquí ya están a disponibilidad los boletos para la fórmula 1 del primero de noviembre donde pues ya oscilan desde los 2.500 pesos hasta los 18.000 y si les sobra pues un poquito más de dinero por allí o hacen una pollita, pueden adquirir una suite para 20 o 30 personas desde 1.500.000 hasta 1.900.000 entonces aquí para que vean todo el glamour que va a estar aquí en la fórmula 1 pues vale la pena el dinero que están pidiendo, pues es lo que lo vamos a ver próximamente y vamos a ver el desempeño de nuestro buen amigo Checo Pérez bien, en una nota que les estaba también por indicarles fíjense que ahorita que venía yo a hacer una prueba de conducción del Nevado de Colima fuimos muy tempranito a las 7 de la mañana, fuimos a hacer una prueba de la nueva Murano entonces lo curioso de la gente que lamentablemente no sé qué pasa en la mañana aparte que está el tráfico muy 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 pesado en esa zona de López Mateos tan fatídica entre Anillo Periférico y Santanita entonces la gente no se percata o no se despierta o no sé qué pasa pero mucha gente no le cae el veinte de que hay que caminar y que hay que movernos entonces la gente lo toma como que si fuera un recreo o pues ya se hace a la idea básicamente que el tráfico está muy pesado cuando se viene de Santanita hacia lo que viene a ser la entrada de las fuentes o lo que pasa en el periférico y obviamente la gente que no se pone avispadita o no se despierta y está tomando el café en el carro, está con el cigarrito o está pues con el chat desafortunadamente en el teléfono está haciendo sus mensajitos entonces eso es lo que hace que entorpezca aún más y unos carros que iban junto con nosotros hacia la salida de Ciudad Guzmán me topé con la situación de que mucha gente como que le da pánico el rebasar y eso genera un caos vial también, eso puede generar un accidente muy grave lamentablemente la gente cuando no tiene la experiencia de conducir en carretera es preferible pues que siempre opte por su carril lateral derecho y cuando tenga la oportunidad con visibilidad neta 100% rebasar un trailer y máxime con un trailer que es de doble remolque es cuando tienes que saber calcular si puedes rebasar el vehículo más que nada cuando viene a contraflujo otra unidad fíjense ustedes que ahorita, les decía comentario en la mañana por poquitito, por poquitito una persona pues alrededor de Sacualco de Torres salió hacia la autopista pero sin ni siquiera voltear, ni siquiera ver y estaba generando pues un percance muy grave desafortunadamente o afortunadamente para él no pasó a mayores donde la persona no pudo salirse del carril lateral el trailer tuvo que maniobrar un trailer que llevamos nosotros enfrente de una manera muy brusca tuvo que esquivar a la camioneta que estaba saliendo de esta ranchería para integrarse a la autopista y bueno, aquí la persona se vio que le dio bastante miedo aquí lo que no es tanto el miedo de la persona sino que si hubieran impactado más los dos autos que veníamos atrás del trailer pues nos hubieran llevado de corbata a nosotros eso es lo malo entonces cuando uno tiene una obesibilidad o no está percatándose de que va a entrar una arteria a una carretera de velocidad alta que es en el caso de la autopista de Guadalajara-Colima pues hay que tener precaución también de la persona que está conduciendo como en el caso de nosotros que íbamos con un convoy de tres autos entonces ver lo que está pasando adelante es muy importante y si no hay visibilidad total y no tienes tú la seguridad de poder rebasar una unidad de este tipo pues no te le pongas enfrente porque te va a llevar patas de cabra desafortunadamente por eso pasan los percances o los accidentes porque uno los provoca no es que como mucha gente dice no es que me falló esto, es que me falló lo que realmente son reflejos y falta de coordinación de seguridad al conducir y bueno, así es esto desafortunadamente esta persona pues no pasó a mayores más que el trailer se tuvo que dar un patinón de más de 35 metros de largo y donde las dos cajas pues se hicieron para todos lados donde nosotros íbamos atrás y dijimos pues para dónde nos hacemos ahorita no hay más que agarrarnos con las dos manitas y los a 20 uñas y vámonos vamos a una nota en la cual fíjense ustedes rápidamente la vamos a extender un poquito más el sábado, le vamos a dar más tiempo pero ya se presentó el nuevo Mazda, el nuevo diseño Mazda 2 2016 en el cual los rasgos del diseño codo son alma de movimiento ya están perfilados con la nueva generación que se ha manipulado ahorita en los nuevos modelos del Mazda 6, el Mazda 3, la Mazda 5 y bueno, todos los autos ya traen ese nuevo rediseño en el cual el Mazda 2 ya la Ciafarta se había quedado y respecto a la generación anterior obviamente pues también trae mayores dimensiones en cuanto a largo, en cuanto a altura y en cuanto a la distancia entre ejes y eso pues nos da una mejor conducción en el auto y un mejor obviamente esparcimiento dentro de él y las características de este auto pues ahora son 1.5 litros con 106 caballos de fuerza y fíjense lo curioso de este auto que si tú visualizas el carro y lo pones junto al Mazda 3 estás viendo como que si le van a echar un poquito de chiquitolina al vehículo del Mazda 2 pero es prácticamente lo mismo la parrilla con sus 5 puntos de sujeción obviamente con el escudo Mazda al centro pues es la misma forma que tiene el auto que es la característica del nuevo diseño de codo ahora de todos los modelos Mazda y fíjense, aparte de esto los faros LED le entonan perfectamente bien la generación anterior que estábamos viendo se veía muy simple el auto muy sencillo como que le faltaba sabor a lo que es el diseño realmente se quedaba apartado así como la camioneta 5 también que no era la CX-5 sino esta camioneta anterior a una Guayín más baja en la cual también le faltaba un poquito de sabor pero bueno así es esto entonces ahora ya está recién integrado este diseño y las características técnicas de este vehículo pues han mejorado bastante en cuanto a diseño en cuanto a desempeño también y en cuanto a dimensiones y eso pues nos da una satisfacción un poquito mejor y pues la satisfacción no se guerra ahí porque el costo del auto pues ya llegó también de por sí el anterior estaba un poquito alto pues aquí el auto pues también a pesar de que es un auto compacto de la marca japonesa pues este comparativamente con las otras tres marcas pues se rebasa un poquito el precio normalmente de los demás y este este auto ya sea transmisión manual o transmisión estándar las dos con seis velocidades pues tú lo puedes adquirir en una base de 188 mil 900 pesos a partir de ahí con transmisión manual o la transmisión automática desde 199 mil 900 pesos estamos hablando que casi son dos 200 mil pesitos y bueno aquí ya esto es cuestión de costumbres de conducción y donde bueno el motor Skyactiv G de 1.5 litros pues nos va a dar el beneplácito de la conducción y ya tú sabrás si seleccionas la conducción en forma automática con la transmisión automática obviamente o en la forma tradicional que es la manual la estándar que es la que pues bueno a mucha gente nos gusta mucho más la conducción con la caja manual que son las seis velocidades donde vas a sentir más el sabor ya cuando sales un poquito a carretera a poder disfrutar del auto y ver todas las bondades que tiene su comportamiento su estabilidad y pues todo esto ya es cuestión de gustos y de presupuestos entonces la diferencia prácticamente de 188.900 del manual contra 199.900 pesos contra el automático este desafortunadamente nos acaba el tiempo tenemos aquí bueno tenía otra notita que iba a decirles pero así es esto vamos a irnos mañana les hago otras novedades les agradezco mucho al equipo de zona 3 y mañana nos estaremos viendo y escuchando aquí en su programa de mediodía y luego vamos a ver si mañana también puedo terminar es una nota que tengo muy importante que no terminamos el día que estuve ausente por aquí del fin de semana pasado muchas gracias por la atención provechito y buen trabajo a todos